Música Desde el desbar, robando van bajando las camillas Brincando a escalón por escalón, sintonizo Ya tanto libre y loca, allá cerrada Si nadie pudiera hacer seguidas Huyendo por el gusto de correr y de jugar Con tu recuadra que te quitar Por escaleras, tu riqueza Por escaleras, tu riqueza Por escaleras, tu riqueza Por escaleras, tu riqueza Tres y veinticuenta y cuarenta y más de cien Al rescatar, se vuelve hasta abajo las camillas Dejando el cuarón por escalón Al rescatar, se vuelve hasta abajo las camillas Desde el desbar, robando van bajando las camillas Brincando a escalón por escalón, sintonizo Ya tanto libre y loca, allá cerrada Con tu riqueza Por escaleras, tu riqueza Formando un torrente de bonitas Las carterinas, tu riqueza